Hola Virgo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com, en esta, la semana 45 de 2019. Los temas que tratamos en este video horóscopo son 6. Amor parejas, amor solteros, amor exparejas, trabajo para los que ya lo tienen, trabajo para los desempleados, dinero, negocios, finanzas. Y recuerda siempre leer cada día el horóscopo de hoy de Arcanos.com. ¿Cómo lo encuentras? Cuando buscas en Google lo siguiente. El mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial, porque tenemos 7 horóscopos para cada signo zodiacal. Nadie te ofrece tanto como nosotros. Ser primeros no es casualidad. Comenzamos esta sesión para Virgo, semana 45 de 2019. Trabajo, profesión para aquellos que ya tienen un empleo. Puede que te pidan algo que a ti te parezca un absurdo, un imposible, algo fantasioso. Pero, no sería tanto así. Esto se puede hacer. Es simplemente cuestión de ver las cosas de otra manera, desde otro ángulo, desde otra perspectiva, más osada, más valiente. ¿Qué nos dicen los dados georúnicos exclusivos de Arcanos.com? Bueno, la visión tradicional de las cosas te llevará directamente al fracaso. Así de duro, así de cruel. En cambio, comenzar a experimentar con nuevas soluciones, cada vez incluso más locas, aparentemente más desatadas, es precisamente la respuesta, es precisamente lo que la organización espera, es lo que tienes que ofrecer. Y se ve que estarás en condiciones de alcanzar el éxito. Simplemente tendrás que estar en sintonía con estas nuevas ideas. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Mucho han hecho, mucho han logrado esto. No se puede desperdiciar, esta relación no puede caer por una tontería. ¿Y por qué sería una tontería, pues? Porque aparentemente ambos se dejarían llevar por sentimientos y por suposiciones que de reales tendrían muy poco. Nada como hablar directamente, sin temor, sin intermediarios, sin prejuicios también. Porque esta apertura total les conduciría inevitablemente hacia la verdad, que es el destino final que tienen que alcanzar juntos. Hombre de Virgo, amor, parejas. Lo que pasa es que aquí hay un temor por enfrentar una serie de cosas que, a lo largo del tiempo, han preferido que estén cubiertas por tupidos veloz. ¿Pero eso ha servido de algo? Obviamente no. Aquí lo único que cuenta es la sinceridad y la honestidad brutales. Que al final no harán daño. Puede que en un momento inicial, pero luego las cosas se irán acomodando y ambos se darán cuenta que esto fue lo mejor. Más bien, mantenerse como están es garantía segura de fracaso y posterior ruptura. Mujer de Virgo, amor, parejas. Has intentado una y mil formas de evadir el problema central. Como es natural, esto no está funcionando. En general no le va a funcionar a nadie. Nada como enfrentar directamente las cosas. Tu pareja lo entiende. Falta que lo entiendas tú. Falta que actúes en consonancia con lo único que debe existir entre ustedes. Verdad a prueba de todo. Dinero, negocios, finanzas. Romper con ciertas prácticas que lo único que hacen es acumular pérdidas es imperativo en cuanto a dinero. Que esto parezca que no funcione en un primer momento, no te preocupes. Porque al final esto siempre será una apuesta segura. Claro, toda situación de cambio, toda situación de transición a una nueva realidad siempre entraña no solamente nuevos costos, sino nuevos retos que quizá nos causen desasosiego en un primer momento. Pero tranquilo, porque todo se acomodará. Todo caerá por su propio peso. Incluso, incluso te darás cuenta que algunas decisiones que en un primer momento parecieron ser un absoluto desacierto, poco a poco irán demostrando que fueron lo mejor que pudiste haber hecho. Déjate llevar por el consejo de una persona que ya estuvo ahí. Sabe bien lo que dice. Conoce bien de lo que habla. Amor, solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja y que según se ve, podrían tenerla. Podría haber una situación sumamente esperanzadora al respecto. Viene una persona que tiene todo lo necesario para convertirse, incluso, en la persona más importante de tu vida. ¿Suena como mucho? ¿Suena como sueño imposible? Bueno, pues prepárate, porque ese imposible precisamente se hará realidad. Eso sí, esto tendrá algunos retos para los que quizá hoy por hoy no te sientas del todo preparado. Hombre de Virgo, amor, solteros. Aquí el principal problema será, parece, la gente que rodea a esta persona. Y ojo, no porque sean un problema en sí mismos, sino porque ciertas características de, vamos, sus personalidades, sus formas de ver la vida puedan hacer que tú sientas que no encajas, que no perteneces a ese círculo, que tú estás preparado para otras cosas. Pero esto, siendo cierto, en un momento inicial, es algo absolutamente controlable y manejable. Que esto no sea una traba que te impida alcanzar la felicidad. Mujer de Virgo, amor, solteras. Si tú comparas situaciones, aparentemente esta persona que viene no supera a todo lo que tú has vivido. Pero, repito, aparentemente, porque en verdad hay que permitirle demostrar quién es en realidad, qué puede hacer por ti, cómo puede cambiar tu vida. Si tienes la valentía necesaria y suficiente como para esto, yo veo que puedes recibir muy gratas sorpresas. Bien vale la pena arriesgarse entonces. Desempleados, aquellos que no tienen trabajo y están buscando encontrar uno. Al respecto, yo lo que veo es que podrías encajar con el perfil solicitado por una organización muy interesante, aunque quizá no te prepares convenientemente como para presentarte. Entonces, el reto aquí consistirá en elaborar una hoja de vida, currículum o resumen, en fin, como le llamen en tu país, que sea realmente impactante. Y ojo, impactante no quiere decir que tenga, pues vamos, 100 páginas. No, no, no se trata de eso. No se trata de cantidad, sino se trata de calidad en cuanto a soluciones. Eso es lo que tú debes, en este caso, vender como imagen. Tienes que evidenciar que vale la pena contratarte a ti y no, de pronto, a, quién sabe, los otros 200 o 300 candidatos que pueda haber por citar una cifra absolutamente hipotética. Haz la diferencia entonces. Recuerda, calidad sobre cantidad. Y además, soluciones versus una simple enumeración que no lleva a nada. Tienes que impactar. Amor, exparejas, aquellas personas que ya no forman parte de nuestra vida amorosa, pero aún se les añora. Y parece que esta añoranza, en tu caso, es fuerte, es intensa, pero no necesariamente va a generar algo concreto que pueda darse algún tipo de encuentro, de conversación. Sí, eso podría ocurrir. El problema sería que pusieras todas tus esperanzas en esto, porque déjame decirte que esta persona será sincera al respecto. No te ofrecerá nada, no te prometerá nada, por lo que ir sin ninguna expectativa al respecto sería lo mejor para ti. Hombre de Virgo, amor, exparejas. Lo dicho, es una persona que no tiene deseo de engañarte, de jugar con tus sentimientos, ni nada por el estilo. Habrá sinceridad desde el primer momento, pero ten mucho cuidado con presionar, exigir, tratar de que ciertas cosas ocurran tal como tú quieres, porque si no, esta persona huiría de inmediato. Si quieres algo con tu expareja, ve lento, poco a poco, con extrema paciencia. Mujer de Virgo, amor, exparejas. La relación terminó porque, vamos, no le daba a ninguno, sobre todo a tu ex, lo que necesitaba en el momento. Ambos han vivido lo suyo. Ambos han tenido experiencias, a pesar de que pueda haber sido corto el tiempo transcurrido en este lapso de soledad. Pero aún a pesar de ello, podrían ocurrir cosas y este tiempo en el cual han estado distanciados puede que haya despertado en ambos, sobre todo en tu ex, una serie de emociones y sentimientos por comparación. Producto de esta comparación, es muy posible que tú salgas ganando. Pero, recuerda, las expectativas hay que controlarlas y hay que ceñirse a lo que es posible, a lo que es real. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. A continuación, te explico qué hacer si necesitas una lectura privada personalizada. Y luego, los comentarios más destacados de esta semana. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior, verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías sin nombres. Es donde debes ingresar. Vamos a mostrar algunos de los últimos comentarios recibidos en Facebook. Marilore Avilés Quiñones, hola, buen día, Dios lo bendiga, me encanta escuchar los horóscopos y lo acertando, lo acertado, que es la verdad. Bueno, muchas gracias. Mariana Palacios, muy bueno, gracias. Bueno, gracias por tu comentario. Francisca Álvarez, me gusta, gracias por estar, soy Géminis, orgullosa de Simno. Bueno, no sé qué quiso decir. Acá Juan Castillo, hola, qué tal. Que Dios lo bendiga, quisiera una consulta individual si se puede, pero por supuesto que se puede, le digo. Además, en arcanos.com, en la parte superior, como siempre les digo, ahí ven las tarjetas de crédito o débito girando, es donde deben ingresar. Bueno, aquí IRNOEBS, bueno, solo dice me gusta, muchas gracias por eso. Aquí María Eugenia Durán Aguirre, muchas gracias, muy cierto, Dios lo bendiga. Araceli Rodríguez, gracias, gracias a ambas. Aquí Alicia Rauque, hola, soy de Chile, supongo, soy PC, 27 de febrero del a ver cómo me va a irme en todo. Bueno, saben que no respondo por aquí, ¿no? Preguntas privadas requieren atenciones privadas, ¿no? Luisa Núñez, gracias por el horóscopo, gracias a ti. Bueno, aquí Flores Lulu deja, en fin, dibujitos. Aquí Luisa Núñez, hola, me gusta, risa, recibir mi horóscopo cada día, soy de Acuario. Bueno, se le da el enlace respectivo. Marisón Silva, muchas gracias por mi horóscopo, soy escorpión, muy acertado, bendiciones para ti, soy chilena. Muchas gracias por tus palabras, Marisón. Chile, tan golpeado últimamente. Paz Flores, yo soy Tauro, bueno, en el horóscopo Tauro no sorprende. Mirta Chapa, gracias por su atención prestada, un cordial saludo. Ah, mira, qué formalita, muy bien, gracias. Y ahora algunos comentarios de YouTube. Anís Hermosa, gracias Stuart, bueno, gracias a ti. Juan Carlos García Cepeda, jajaja, qué increíble, Stuart, has tocado de una manera exacta lo que me estaba preocupando en el área laboral. Gracias por compartir ese don, un saludo enorme desde Honduras, muchas gracias a ti, Juan Carlos. George Navarro, acertado Stuart, gracias por tus consejos. Francisco Palencia, no me pierdo el diario, muy acertados, es la idea, ver el horóscopo de hoy de Arcanos.com cada día. 7 horóscopos para cada signo zodiacal. Angelina Rodríguez Gomera, dice, yo soy Mayra, bueno, no puso su nombre. Me gustó mucho mi vecino, Itauro, no sé quién será tu vecino, pero bueno. Jocat 2004, mil gracias como siempre, fiel a tu horóscopo todos los domingos por 4 años. Muchas gracias por esa fidelidad. Karen Piña Ávila, espero que lo de la economía sea cierto, estoy preocupada por mis finanzas. Gracias por guiarnos siempre, te veo cada semana, un abrazo, muchas gracias por verme cada semana, que todo te salga bien. Silvia Nareco, gracias, te espero todos los domingos. Telma Díaz, mi amor, ¿cómo está? No sé quién será tu amor, ni cómo estará, ni idea. No sé de qué me estás hablando, Telma. Gracias por escribir. Rosario Rojas, Google le hace honor al arcano cuando dice que es el mejor y no solo eso, sino nivel mundial completo y acertadísimo, el único que te lanza la pura verdad, buena o mala, aun que duela. Gracias Stuart por ese tiempo tan valioso que nos regalas pulgar arriba. Gracias a ti Rosario por tu comentario tan generoso. Stephanie Torres, el mejor horóscopo. Muchas gracias por tus palabras. María de las Mercedes, Muñoz Ferrero, hermosa lectura, creo que acertaste esta vez conmigo, bueno, así sea. Random Adi, wow, tremenda lectura, exactamente lo que estoy pasando, muchas gracias, a ti las gracias. Johanna Casas, soy Mercedes, tampoco está el nombre Mercedes en su nick. De Argentina, muy certeras tus predicciones, bendiciones, muchas gracias a ti. Carlos Saavedra, gracias por su lectura, bendiciones, también igual para ti. Recuerden siempre leer el horóscopodehoydearcanos.com, el cual encuentran como el mejor horóscopo de hoy. En primer lugar, a nivel mundial, horóscopodehoydearcanos.com, pulsen el primer enlace, ya están en el sitio web. Lean su horóscopo de hoy cada día, siete horóscopos para cada signo zodiacal. Nadie ofrece tanto como arcanos.com, numerología minuto a minuto, números de la lotería también. Quien desee una lectura de tarot privada, pulsar las tarjetas de crédito o débito girando. Síganos en nuestras redes sociales principales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dejen sus comentarios, likes, me gusta, compartir en redes sociales. Nos vemos la siguiente semana.